Hasta el martes 24 de julio, el sueño de acceder a casa propia o la propiedad que requiere para invertir está más cerca para las familias de todo el país y también para organizaciones, gracias a la primera feria de venta de bienes del Banco Popular que se realiza en sus 105 oficinas, incluidas las de la zona sur del país, y donde las personas interesadas podrán encontrar hasta un 5% de descuento adicional sobre el último precio publicado. Se trata de un total de 170 propiedades puestas a la venta, entre las que destacan casas, lotes, fincas y locales comerciales, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, principalmente en zonas rurales con precios muy accesibles, que van desde los 3 millones de colones en adelante y con la posibilidad de obtener un financiamiento de hasta el 100% del valor del inmueble. Asimismo, las personas que adquieran una propiedad con descuento, el banco les brinda la posibilidad de financiar las mejoras y ampliaciones que requiere el inmueble en las mismas condiciones. La feria de venta de propiedades se realizará en el horario de atención de cada oficina, permitiendo que las personas puedan adquirir el inmueble que buscaban en compra directa o con financiamiento, sin tener que trasladarse de sus comunidades y disfrutando además del descuento adicional del 5% en el valor publicado en cada propiedad. Las personas que requieren aprovechar los beneficios de la feria pueden conocer de antemano las propiedades disponibles a través de la aplicación BP Venta Bienes disponible en App Store y Play Store. Además, puede encontrarse en el sitio www.bancopopular.fi.cr y las oficinas y centros empresariales del banco solicitando el catálogo de propiedades que sale en los primeros viernes de cada mes. Para mayor información también está disponible venta bienes arroba bp.fi.cr y el teléfono 2104-7262 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. En Pérez Celedón hay una oficina del Banco Popular en Daniel Flores y la otra en el centro de San Isidro del General.